En Mapuchito Noticias tenemos información de carácter policial, ya que el gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, estableció como monto de recompensa la suma máxima de un millón de pesos para todas aquellas personas que brinden datos útiles que permitan individualizar al autor del crimen de Agustina Fernández ocurrido en Cipolletti. De acuerdo al IDT Kit, elaborado por la Policía de Río Negro, en el marco de la investigación y que fuera oportunamente difundido por el Ministerio Público Fiscal, el sospechoso es un hombre que tendría entre 20 y 30 años de edad, mide entre 1,60 y 1,70, tez blanca y cabello oscuro. Entre sus características particulares se encuentran tatuajes en el rostro y manos, en sus cejas un tatuaje que se puede describir con un número 10, sumado a otros que resultan similares a cruces, en sus manos tiene una serie de dibujos entre los que se destacan las letras que conforman la palabra ROC en sus dedos. En este sentido, quienes puedan brindar datos pueden llamar al teléfono celular de turno de la Fiscalía, que es el 0299-1541-67314. Repito, pueden aportar información al 0299-1541-673104, también al 911 de Río Negro Emergencias o en la unidad policial más cercana a su domicilio. Repito, un millón de pesos para quien aporte datos sobre este hecho en particular. Repito, un millón de pesos para quien aporte datos sobre este hecho en particular. Repito, un millón de pesos para quien aporte datos sobre este hecho en particular. Repito, un millón de pesos para quien aporte datos sobre este hecho en particular. Repito, un millón de pesos para quien aporte datos sobre este hecho en particular.